buenas muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi gran hit hack and heyday y bien vamos a hablar un poquitito sobre el derby relajado me están escribiendo muchos comentarios de que les bloquea el tablero el derby relajado no obstante tenemos que tener en cuenta muchos factores si ya hicimos esta serie de cinco tareas nos va a pedir una sexta como extra pero si nos las vuelven a habilitar y las volvemos a hacer cuando vienen las nuevas tareas ya no vamos a poder hacerlas ok tenemos tengamos en cuenta ello ok el el derby es sumamente relajado no necesitamos de tantas cosas por ejemplo aquí voy a gastar simplemente un pico y una pala y ya tenemos una tarea derby relajado derby relajado ahí está se nos vuelven a habilitar las tareas y tomamos otra es un derby sumamente relajado es un derby como para decir un ratito bueno vamos a jugar un poco al derby vamos a hacer algunas cuantas tareas y si nos damos cuenta de que son seis días los que van a estar las tareas y que vamos a poder hacer seis tareas serían un montón de tareas no ahí está listo ven es sumamente fácil yo voy a tomar esta por acá y he estado escuchando y he estado escuchando a muchos preguntando que por qué cuando tocan la señora negra bueno en este caso la profesora la afro dice que porque a ellos no les cuenta por ejemplo vamos a poner a a ni y a ashley o a ni ashley como ejemplo yo voy a ver a ella donde está veamos esto ashley me ha pedido a mí solamente que le que le ayude con un edificio o sea que le cubra el pedido de un edificio nada más esta de acá ashley entonces yo ya tengo la recompensa de ashley ok pero a mí a ni me ha pedido que le atienda en tres edificios yo ya le atendí en uno le atendí en otro vamos a quitar a este señor de acá para poder ver bien a ani y como pueden ver ella no tiene un regalo si el vaquero se moviera pues daría un éxito ahí está acá está la señora qué es lo que pasa con ella y por qué algunos nos piden tres edificios algunos dos y algunos tres ya perdón algunos tres algunos dos y algunos uno esto es porque yo he ido a algún pueblo con mi trencito personal he ido a ese pueblo y he seleccionado a ellos sólo me van a pedir que les atienda en un edificio ok eso es muy fácil como yo tengo el pueblo lleno de personas como me doy cuenta de ello vengo al ayuntamiento y acá me van a decir que tengo 42 personas de 42 porque exactamente yo tengo 42 porque tengo el ayuntamiento a nivel 12 a nivel máximo es el nivel máximo que existe ok vamos a rechazar a rachel y me van a quedar 41 de 42 aunque 42 es mi máximo de nivel o sea es el nivel máximo de personas yo puedo ir a pedir a una persona al pueblo vecino ok básicamente eso es así vamos a ir al de acoy y vamos a solicitar pedir una persona si yo yo la recojo a ella y le doy acá en este trencito que está acá muchachos no me va a permitir ir a visitar otras personas hasta que no esté nuevamente mi tren habilitado así que como hago entonces nos venimos acá tocamos la casita ahorita no tengo un tiempo espacio para más personas lo que tengo es opción de ir a a mi a mi a mi pueblo acá a mi pueblo aquí mi mi trencito personal me va a traer la persona que yo en que yo he tenido que yo he traído en ese tren acá está le digo que se vaya al supermercado y en espera va a estar él y solamente me va a pedir que le atienda en un edificio ok me espero el tiempo prudencial para que esa persona salga de ese visitante y cuando nos pidan un solo vaquero va a estar ese vaquero listo nada más de yo llegar ir al al ayuntamiento tocar acá buscar que ya esté atendido pues es otro pero nada más nos vamos acá y no vamos a sacar todo ese montón de personas no vamos a venir a el ayuntamiento le vamos a decir a él que recogemos la recompensa yo recogerá de esa recompensa automáticamente me eligen desde el montón de personas y me lo traen acá y yo ya puedo tocar a él y ya me contaría como una persona como lo vamos a hacer en este caso con ashley no no vamos a ver el visitante porque aquí me vamos a meter un montón de gente no y no sé cuál es ella lo que voy a hacer es venir acá y le digo que me dé la recompensa va a tener un regalito rojo en la mano y automáticamente se va a contar esa persona hacia acá porque porque si yo vengo donde está a mí le voy a recoger la recompensa no me la cuenta porque muchachos porque aún me falta que ella me visite un último restaurante en un último edificio perdón y ahí tengo que atenderla ok si no tenemos pues podemos pedir ayuda así cualquier otro vecino va a venir a ayudarnos o incluso si ponemos anuncio en el periódico va a venir cualquier otro granjero a ayudarnos cuando ya esté lista la persona en este caso la señora me va a contar ok entonces cuestiones básicas de lo que es el derbi relajado no importa acá no importa acá la rapidez que tengamos en hacer las tareas acá cuenta que solamente vamos a hacer seis tareas cinco y vamos a ver eso cuánto tarda 38 cuánto tengo por acá tengo apenas tres entonces me están pidiendo cuatro ok muffin por cuatro me están diciendo que recolecte 53 zanahorias y no sé si las tenga pero vamos a intentar recogerlas para poder ir haciendo el derbi relajado el cual ya sabemos de antemano que no vamos a estar en competición como otros vecindarios ya sabemos de que no nos van a degradar de liga porque estamos únicamente y exclusivamente a mí me hace falta nada más una vamos a vender algo por acá quizá unas zanahorias después después vemos qué hacemos que estaban completamente listas nada más de hacerlo listo ya tenemos otra tarea ok como en cuenta yo de las tareas que voy haciendo muchachos nos venimos a esta parte de acá y acá nos va a decir a nosotros cuántas tareas hemos ido haciendo ok después en las cerraduras se van a ir desbloqueando los puntos las puntuaciones y los premios ok acá por ejemplo tenemos quesos azúcar natilla nata mantequilla tenemos acá un potenciador cual no está nada mal y así sucesivamente ya que tenemos otro y así sucesivamente que tenemos los diamantitos y cuando empecemos a trabajar conforme vaya avanzando la semana se van a ir desbloqueando estas cerraduras de acá y así se van a ir desbloqueando los premios hasta llegar hasta 16 mil 722 acá los que vamos participando somos todos ok somos los participantes que estamos ahí del vecindario si tus tareas no están contando no están contabilizando digámosle yo vengo acá digo voy a hacer nuestra tarea porque está muy demasiado fácil está muy relajada está como para poder hacerla en algún diamante mejor que mejor no y no vamos a gastar una pala vamos a gastar en los picos que tenemos por ahí si esa tarea a mí no me con no me cuenta si el contador no me contaba esa tarea ahí si tenemos un problema el cual necesitamos que los desarrolladores nos ayuden para ello está menú en ayuda y asistencia y escribamos un mensajito muchachos a ellos escribamos un mensajito justamente vamos a ver por acá vamos a ver donde dice necesitamos más ayuda a la izquierda ve que dicen la etiqueta del jugador y por acá empezamos a escribir les vamos a escribir a ellos y les vamos a decir que nosotros tenemos un problema con la con el conteo de mis tareas con el conteo de puntuación de mis tareas y todo lo demás y tenemos que comprender de que el juego ha sufrido una actualización y nos va a demorar bastante si generalmente tardan 24 horas podrían tardar hasta tres días en respondernos del derbi relajado que podemos decir poco muchachos porque porque en realidad no hay más que hablar el derbi relajado se explica por sí solo no tenemos tantas cosas que hacer en excepción de hacer algunas tareas por acá relajadamente básicamente no tenemos mucho que hacer me falta un un muffin de estos de lo que es este frambuesa después de ahí no hay más que explicar muchachos se supone que si nosotros nos adelantan el tiempo para poder hacer nuevamente esas tareas mañana cuando salgan las nuevas tareas no vamos a poder hacer las nuevas tareas ok no se va a poder hacer si lo si vamos a al contador de tareas siempre van a saber esa cantidad de tareas siempre van a ver esa cantidad de tareas y va a haber un montón de cantidad de puntos son los puntos que vamos a hacer por cada tarea ok no hay mucho que explicar en esto vamos a esperar los cinco segundos para terminar las tareas vemos de que relajadamente las hemos ido haciendo todas por ahí está listo el panquecito este la magdalena y terminaríamos las tareas del día que hoy si ya en la tarde porque acá es mañana si ya en la tarde nos habilitan nuevamente para poder hacer estas mismas tareas cuando salgan las nuevas tareas no vamos a poder hacer y el tablero va a estar como ahorita nos va a decir que ya no hay tareas disponibles aunque paguemos diamantes aunque hagamos lo que queramos pero no les quedamos a supercell mira mis tareas están bloqueadas lo más que te van a decir es ya hiciste las las tareas que están dos veces una mañana otra tarde pues sí ya bueno y listo es la tasa de tareas que se puede hacer y no no hay más muchachos ante cualquier duda cualquier consulta déjelo en los comentarios básicamente este ha sido el vídeo sobre lo que tenemos que conocer y saber del débil relajado este ha sido el vídeo espero que les haya gustado espero que la explicación sea bastante acorde y muchachos si el vídeo les ha gustado denle un like si no les ha gustado denle un dislike y explíquenme por qué no les ha gustado qué es lo que no les ha gustado o qué es lo que no les parece y estaremos respondiendo sus comentarios y si te ha gustado pues dale un like compártelo con tus compañeros de granja familiares vecinos y amigos y muchachos nos veremos en el próximo vídeo hasta luego que no les ha gustado